Ahí saludo para todos esos suscriptores de esos canales de YouTube y principalmente Canal Santa Rosa Cumplaciendo peticiones al amigo que me pidió María Elena Suena de la siguiente manera Arránquese licenciado A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque me adoro linda mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te soñaba mi corazón y por las noches ya te esperaba Porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Anda mi morenita Baila y goza One, two, three Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tienes tus ojos Ven a mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches ya te soñaba Yo ya deseaba vendarte mi amor Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena María, María María Elena María, María linda Morena Y que sigan la cumbia señores Para esos Grupos famosos de México Principalmente los caminantes Este mix Es para todos ustedes que están bailando Estos cumbiones Andando tirando el rollo Por el centro de la ciudad Echándome un tacto de ojo Mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me fui a encontrar Y el cuate que las traía En bicicleta las saco a pasear Que cuadro, que asiento Que cosa tan especial Que forro de cuero Que bicicleta me fui a encontrar Que cuadro, que asiento Que cosa tan especial Que forro de cuero Que bicicleta me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Mete las velocidades La quisiera pedalear No me tenga disconfianza No se la voy a robar No más una pedaleada Luego se la vuelvo atrás Ándale Miguelito Pedaleale Pedaleale Montando la bicicleta Yo me quedé así volar Rechinaba la cadena Y una aceitada Le tuve que dar Yo invito a todos mis cuates Que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta Que aquí en Luciana No hay nada igual Que cuadro, que asiento Que cosa tan especial Que forro de cuero Que bicicleta me fui a encontrar Que cuadro, que asiento Que cosa tan especial Que forro de cuero Que bicicleta me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Mete las velocidades La quisiera pedalear No me tenga disconfianza No se la voy a robar No más una pedaleada Luego se la vuelvo atrás Y que siga la cumbia Así seguimos Con esa pista llena Mire que bueno Que bonito que la están pasando Esto se llama Soy barrotero Soy Nairi Si Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra alguien y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra alguien y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y la botella ¿Dónde se quedó? Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suena alguien y reclamó Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suena alguien y reclamó Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón